Y al tener a Pagano y a Joe Líder, es obvio el grito de lucha extrema que se puede vivir, Hugo. Wow, está alborotada la gente, casa llena en el gimnasio olímpico. Juan de la Barrera Elite contra Triple A, noche histórica donde en tu país hoy la lucha libre es parte de la cultura. En distintos tiempos han tenido rivalidades con estos hombres, porque en algún momento la disputa por el campeonato de parejas fue con Jack Evans, Teddy Hart, cuando llegaron a lucha libre Triple A. Y Joe Líder los enfrentó en algún momento con la hermandad extrema 187 y también los enfrentó con los perros del mal, con los Mexican Powers, todo está listo para revivir ese tipo de enfrentamientos. Y el ataque va de Jack Evans y también de Teddy Hart. Es la furia de esta gira de la conquista, desde el corazón mismo de Ciudad de México. Es Elite contra Triple A, gozotelo. Qué impactos de Teddy Hart sobre Pagano, así es como ha iniciado esta confrontación. Hay los rodillazos que le están aplicando y también los dos de rodillazo a la espalda. Una versión de puñalada, la acción al rojo vivo. Qué impacto el que le están dando también a Jack Evans por el otro lado, domina por un lado Teddy Hart, domina por el otro lado Joe Líder, pero allá va el apoyo. ¿Cómo dice ese refrán? Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad. En tu peor pesadilla se puede convertir, Hugo. Pagano y Joe Líder buscaban competencia de lucha extrema. Aquí está su regalito. La respuesta del líder para uno, el impacto que le están dando a Teddy Hart, otra vez con este golpe, otro impacto que le están dando sobre Rosa a Teddy Hart. Gracias por acompañarnos a través de esta transmisión, desde el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, Hugo Sabino y José Manuel Guillén, con muchísimo gusto. Llamándoles este enfrentamiento y el regreso que tienen estos hombres y el Canadian Destroyer que aplica a Teddy Hart. La acción es tremenda, viene por más, miren ustedes, la agilidad de un Jack Evans, Teddy Hart esperando, buscando qué vas a hacer. La estrella fugaz, después el tornillo y el ingreso es de Pagano rápidamente. Esto es la gira de la conquista, noche histórica, el lead contra el triple A, casa llena, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, gózatelo. Qué impacto sobre el rostro que le están dando a Pagano, dominando al dos contra uno en este vuelo tanto Jack Evans. Lo torea, codazo de Pagano, dos codazos, busca escaparse, el rodillazo certero, apunta y dispara, viene Jack Evans. La agilidad de Jack Evans, en ciertos momentos puede darle una ventaja importante a este equipo de Matt. ¡Oh! ¡El auténtico ataque al corazón que le aplicaron a Pagano! Y la mirada de Teddy Hart cuando llegaron a triple A esos dos hombres causaron un impacto importante como parte de la legión extranjera. Y hay un ambiente de fiesta aquí. Y te voy a decir, Jack Evans, ¡mira esto! ¡Oh! ¡Saski Special! ¡Por encima de la tercera cuerda impresionante de Jack Evans! Te voy a decir, Jack Evans y Teddy Hart tienen respaldo aquí del público también. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Mira esto! La altura que tomó Teddy Hart en ese mortal, llegando a la tercera y la forma de lanzarse sobre sus rivales, aunque también se llevó a su propio compañero. Teddy Hart, Jack Evans echaron la casa por la ventana y se para ahora encima de nuestra mesa. Teddy Hart con la camiseta de Matt. ¡Wow! ¡Oh! Sobre el póster mandado a Joe Lider. ¡Cerca de nuestra mesa! ¡Sigue la tortura! ¡Ahora conecta Teddy Hart a Pagano! ¡Se mete con el público también! ¡Pagano trata de reaccionar! ¡Le dice, supérate! ¡Dos veces! ¡Pero eso no achica Teddy Hart! ¡Determinado! ¡En su cara hay odio! ¡Hay también una misión de acabar con Pagano y con Joe Lider! ¡Parece que están listos para terminar con la obra! ¡Qué locura! Bueno, van Teddy Hart, vaya que van... ¡Mira esto! ¡Los dos desde las alturas! ¡Oh! ¡Buscaba el giro! ¡También las patadas de Pagano para recibir a Teddy Hart! ¡Y ahí está el lazo al cuello que le está dando Lider! ¡Y también va el impacto con el codazo con giro de Pagano sobre Teddy Hart! Pagano es un peso completo natural, pero tiene una agilidad de un peso ligero. ¡Dale que no soy yo! ¡Buen impacto! Y ahora la combinación, golpe de derecho, machetazo al pecho. Otra vez con esa combinación que está dando Pagano. Y donde lo deja Pagano, adquiere control Joe, ¡Joe Lider! ¡De los perros del mal! El que se ha denominado como el único luchador extremo y ultraviolento. Y ya lo tiene en la tercera cuerda y está listo para castigar. Y el grito de lucha extrema, ¡listo! ¡Joe Lider con el superplex! ¡La espalda, los discos absorben el impacto! ¡Teddy Hart no sabe si va o viene! ¡Pide algo Joe Lider! ¡Pagano se lo da! ¡Y es una silla! Pues aparece la silla. El objetivo va a ser Teddy Hart. ¡Mira dónde va Pagano! ¡Pagano ya está en las alturas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Guillotina mortal! ¡Volvió loco a Teddy Hart! ¡El impacto con esa guillotina! ¡Con la silla incluida! ¡Ahí vamos! ¡Y se le entrega a la gente! ¡En el gimnasio olímpico Juan de la Barrera! ¡Qué impacto en el rostro el que le acaban de dar a Teddy Hart! Y el ingreso es de Jack Evans. Y va con más empatadas a tratar de defender la propia causa de este hombre. ¡Viene castigando con severas patadas! ¡Pero Joe Lider le apaga la fiesta! ¡Lo frenaron en seco a Jack Evans! ¡Qué patadas la que le acaba de meter ahí Joe Lider! ¡Y cuidado! ¡Porque ya Pagano ha colocado una silla en la esquina! ¡Qué alegría para todos nosotros Guillén y Sabinovich! ¡Poder brindarte esta acción! ¡Tiene gira! ¡Lo lleva hacia atrás! ¡Oye una variante! ¡Parecía como que iba a ser una goria especial! ¡Oh y después sobre la esquina no alcanzó a dar en la silla! ¡Pero el golpe fue tremendo para Jack Evans! ¡El problema sigue para Jack Evans! ¡Lo levanta Joe Lider! ¡Mientras tanto Pagano va a amar su propia fiesta! ¡Wow! ¡Súper deslucadora! ¡La inercia para enviarlos sobre la lona con ese impacto! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Dos y... ¿Qué pasó aquí? ¡Jalaron las piernas al referee! ¡Oye pero eso se puede hacer! ¿Tú puedes tocar al árbitro y sacarlo en medio del conteo? Pues no Hugo pero el trabajo ha sido hecho por Teddy Hart y continúan todavía con vida en esta contienda ¡A la mala! ¡Viene! ¡Ahora utiliza la fuerza Joe Lider! ¡Impulsa a su compañero! ¡Vámonos! ¡Vámonos de cañón! ¡Tope! ¡Bum! 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 ¡Qué manera de lanzarse con ese giro! Ahí el rostro de Pagano lo dice todo y la manera de levantarse de este gimnasio olímpico Juan de la Barrera después del lance de Pagano Esto es lo que el público alrededor del mundo quieren ver Acción, lucha, el respeto a una fanaticada, la pasión, la esencia de la lucha libre Y están levantando a Jack Evans, ha quedado muy golpeado Teddy Hart, después del golpe de la silla, ha quedado muy adolorido Y cuidado porque van a colgar ahí sobre la barrera de protección, Hugo Se lo sirve Joe Lider, pero mira dónde está Pagano ¡Pagano está allá arriba! Desde la segunda guillotina que le están aplicando a Jack Evans Pero al aplicarla también se lastima Pagano, porque él cae al piso Pero eso poco le importa a Pagano Los impactos han sido fuertes Y ahora cuidado porque ya encontró algo ¿Qué está sacando Joe Lider? Ya encontró algo Lider Joe Lider está sacando algo Es una mesa Una mesa que tiene Lider Pues ya castigaron a Jack Evans sobre la barrera de protección Y está colocando esa mesa Joe Lider afuera Está noqueado Teddy Hart Está noqueado Jack Evans Es más peligroso esto Y ya señaló la mesa Joe Lider ¡Y cuidado! Como una michilosa driver sobre la mesa ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal el castigo! Se han desbaratado los dos El giro fue impresionante, Hugo En un área de poco espacio En la espalda del ring Y luego abandona la espalda del ring Para irse al espacio Y destrozar con sus cuerpos la mesa Una herida en el brazo después del impacto que ha tenido Sobre la mesa Joe Lider No sé si se enterró algo en ese brazo Pues qué golpe el que le acaban de dar a Teddy Hart ¡Wow! Un beso de Pagano a Joe Lider Estos hombres aman lo extremo Aman la violencia ¡Y ahí está Pagano! Sabes que es como si hablaran el mismo idioma Joe Lider y Pagano Patalo de Jack Evans arriba sigue la acción Joe Lider reposta ¿Quién aguanta más? Buena la patada Y otra vez el impacto que le están dando sobre el rostro Falla Jack Evans, conecta la segunda El roundhouse kick vino con todo Y va sobre las cuerdas y ahora lo frenan ¡Auch! ¡Auch! Pagano metió una silla Se estrelló contra un muro llamado Joe Lider Y mandaron a volar a Teddy Hart Si lo alcanzaron a ver Fue de punta contra el poste Enviado por Pagano Lo mandó Se comió el poste Teddy Hart no sabe si va o viene Y sigue con esa silla Jack Evans está en malas condiciones Teddy Hart está en malas condiciones No he visto la parte de la cara de Teddy Hart Le dio duro al poste pero no he podido verlo todavía ¡Ahí están los golpes! ¡De Pagano! ¡Armando su fiesta! Jack Evans se ha podido tomar de las cuerdas No había podido reincorporarse Hugo Pero hay unas sillas colocadas abajo Y yo no creo que se ha recuperado tampoco Jack Evans Aunque ahora trata de regresar con esos impactos También la patada sobre la cabeza Ahí está la peligrosidad que tiene Jack Evans ¡Ahí sillas abajo! ¡Ya lo atrapó Joe Lider! ¡Bombazo corredizo sobre las sillas! Desducadora desde las alturas cayendo sobre el metal Quitan a Pagano del camino El conteo antes de llegar a los tres segundos Pero el que regresa es Teddy Hart Le suelta la silla Teddy Hart A Joe Joe Lider El impacto fue con todo Con ese sillazo para rescatar la contienda Que parecía perdida Y el ataque de Pagano con esa patada con giro Pagano y Lider aman la lucha extrema Esta noche entonces es como un bautizo A esta nueva serie de retos de Lider y Pagano Pero qué rivales les ha tocado Y bueno, mucho cuidado ¡Mira esto! ¡Mira esto! Está amenazado con un suplex alemán Están en la ceja del cuarilátero Uno de los terrenos más peligrosos, Hugo ¡Peligro! 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 Está buscando el castigo Se aferra sobre las cuerdas ¡Oh! ¡Ey! ¡Ese fue un foul! Una falta de Teddy Hart Y ahora cuidado porque está Teddy Hart Tratando de terminar Amenazando ahí ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mira cómo cayó! ¡Cómo cayó Pagano! No, no, no Un médico debe salir Porque rebotó de cuello Es como si fuera un Caneira Destroyer Pero cayó en ese destructor En el piezo del gimnasio, Hugo Mientras tanto Una tremenda patada giratoria Vienen médicos auxiliar inmediatamente Te lo dije Mi querido Guillén Algo les pasó apagado Mientras tanto ¡Ahí está! ¡Llegué a ver! ¡630 grados! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Giro! ¡Toca de espaldas! ¡La cuenta! ¡2 y 3! ¡3, 3, 3, 3!